El presidente Bukele ha sido nuevamente blanco de duras críticas. Cambió su biografía de Twitter para autonombrarse como el dictador más cool del mundo. Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, considera ese gesto como reprobable. Que alguien se tome a broma el carácter de dictador cuando conocemos históricamente lo nefasto que han sido estas personas en el mundo por las actuaciones que han llegado a desarrollar es lamentable. Bukele sigue generando controversia ante la comunidad internacional, que señala constantemente que el carácter autoritario del presidente ha debilitado la democracia, el orden del funcionamiento del Estado y la separación de poderes. La Fundación Internacional de Derechos Humanos le hizo un llamado a reflexionar sobre la seriedad de la comunicación presidencial y del cargo que ocupa. En su breve discurso en la Asamblea General de la ONU, Bukele habló de diferentes momentos de crisis en la historia y de un nuevo camino para El Salvador. En lugar de volver a pedir una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo, en donde nos unamos como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos, estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino. Pero según los analistas, Bukele no aprovechó adecuadamente el espacio en la ONU porque no abordó las crisis de su propio país ni los resultados de su gestión. Más pareciera a aquel muchacho de universidad que llega a defender un trabajo pero que no lo ha estudiado y solamente llega a improvisar. El gobierno de Estados Unidos también ha hecho repetidos llamados de atención al presidente Bukele a respetar la democracia y la institucionalidad del país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.